Tengo un gozo en el alma La gloria es, la gloria es Hasta tus manos me alabas, Señor Tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, don la luz Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser No te avergüences, te alabas, Señor No te avergüences, te alabas, Señor La gloria es, la gloria es No te avergüences, te alabas, Señor Yo tengo un gozo en el alma Grande gozo en el alma Grande gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, don la luz Es como un río de agua viva Río de agua viva, río de agua viva en mi ser Amar María, amar María y alabas, Señor Amar María y alabas, Señor Yo tengo un gozo en el alma Yo tengo un gozo en el alma Grande gozo en el alma Grande gozo en el alma Amar María y alabas, Señor Amar tu hermano y alabas, Señor Amar, la gloria es, la gloria es Amar tu hermano y alabas, Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Espíritu Santo Para todos Espíritu Santo Para todos